Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número debajo, la técnica es, primero va el número que estaba repitiéndose abajo, ahora arriba como aparece, 2 más 10, 12. Esta fracción se puede dividir exacto, 12 entre 3, 4 y listo. Si la división no hubiera sido exacta, tendríamos que ver si es que esa fracción se puede simplificar. En este caso ahí queda, 4.